¿Qué es la llegada del 2024? Este gobierno es y será el cierre de brechas en salud, educación, agua, saneamiento e inclusión social. Asuntos que nuestra población demanda y que, como autoridades, debemos de atender. Pero este año, además, enfocaremos todos nuestros esfuerzos en dos temas que para todos son más que prioritarios. El impulso a la economía y la lucha frontal contra la criminalidad y la delincuencia. Esta presidenta, nacida en Chaluanca, que viene del Perú profundo, está trabajando con mucho esfuerzo para hacer frente a estos dos temas urgentes. Y todos debemos estar comprometidos. La sociedad civil, la academia, el sector privado, la iglesia, los administradores de justicia, los medios de comunicación, en fin, todos. Mantener la democracia nos costó mucho esfuerzo. El año que hoy concluye ha tenido momentos difíciles. Y si durante el año 2023, como gobierno, hemos cometido errores, los estamos enmendando para seguir trabajando para cada uno de los millones de peruanos y peruanas que anhelan un presente de esperanza, de progreso y de paz. En democracia, podemos discrepar. No todos pensamos igual. Pero lo más importante es trabajar juntos, unidos, sobre la base del diálogo y priorizando el bien común. El 2024, año de nuestro Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, será decisivo para hacer crecer nuestra patria y caminar hacia su progreso y su equidad. Somos un gobierno de hechos y no de palabras. Hoy reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, un flagelo que lastima y le roba los sueños y la esperanza a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Finalizando el año 2023, no tenemos ninguna carpeta fiscal abierta por corrupción. Y esa es la prueba clara de la honestidad con la que trabajamos y con la que seguiremos trabajando. La transparencia, las manos limpias y la integridad en la gestión pública son valores fundamentales que guían las acciones de mi gobierno en la construcción de un Perú, del Perú, del Taitar Guedas, donde confluyen todas las sangres. Seguiremos demostrando que somos capaces de superar cualquier adversidad con coraje, con unidad y con determinación. hermanas y hermanos, tomémonos de las manos y caminemos juntos hacia el Perú que todos anhelamos por un año con un Perú mejor para todas y todos. Unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. Feliz año 2024, los abrazo y Dios nos bendiga. Muchas gracias.